El mal tiempo se ha instalado en toda la península. En el caso de Valencia, el viento, el frío y la lluvia están marcando las horas previas a la planta de las fallas. Por este motivo, algunas comisiones han parado el montaje a la espera de que mejore el tiempo para destapar las figuras. Aún estamos a un 70% de planta, pero bueno, porque tampoco yo creo que cumpliremos los plazos y terminaremos bien. El vicepresidente de la falla se ha mostrado tranquilo, ya que todavía les queda hasta mañana por la noche para ultimar los detalles. Según las previsiones meteorológicas, se espera que en las próximas horas se empiece a mejorar el tiempo en el Levante. Sin embargo, el sur del país sigue en alerta por fuertes lluvias. Los sevillanos han expresado su malestar por el nuevo temporal que mantiene en alerta amarilla a casi todas las provincias andaluzas. Este no es tiempo ya de tener en Sevilla ni el frío ni la lluvia, porque no es normal, vamos. Aquí ya en esta época estamos medio vestidos de verano. Este año oler bien azahar no vamos a poder. Pues con este tiempo, ya hemos tenido un buen invierno de lluvias. Sin embargo, el mal tiempo va a acompañar a los andaluces en las próximas horas y va a tener especial protagonismo en Huelva. Hasta ahora ha sido la provincia más afectada por las lluvias y permanece en alerta naranja por riesgo de precipitaciones. El temporal se ha extendido también a la comunidad de Extremadura, donde el frío y la lluvia ha obligado a los extremeños a salir a la calle ataviados con chubasquero y paraguas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se espera que las precipitaciones se mantengan a lo largo del día de hoy.